A mí la poesía es una forma de conocimiento, una forma de conocimiento personal, del mundo que te rodea también, pero sobre todo del mundo interior de cada uno, y una forma de poner orden a tu vida, una forma de tratar de entender tu vida con una herramienta que si no la tuviéramos, pues nos impediría la comprensión. Bueno, la democracia representativa, que es, y he explicado en pocas palabras, y consiste o parte de la imposibilidad de que todos los ciudadanos nos reunamos directamente en un mismo lugar, en una misma obra y además de manera continuada a lo largo del tiempo para tomar las decisiones que afectan a nuestra comunidad, a nuestra sociedad. Aparte de esa imposibilidad física, la democracia representativa es positiva también desde mi punto de vista porque permite, al menos desde el punto de vista teórico, luego esto también tiene muchas deficiencias, permite que verdaderamente se produzca un debate, una deliberación política. Muchas veces cuando hablamos de democracia la reducimos a meter una papeleta en una urna, eso desde luego es fundamental y es un paso de gigante en la historia, pero la democracia no es solo votar, sino que la democracia sobre todo es debatir, es discutir, es deliberar, es parlamentar. En definitiva de lo que se trata es de que los parlamentos se abran, y hay muchas teorías que están creciendo últimamente que hablan del parlamento abierto, de que el parlamento no sea un castillo, una fortaleza separada completamente de los ciudadanos, sino que pueda haber una comunicación y un diálogo mucho mayor en ese sentido. Pero yo creo que la filosofía a lo mejor sirve más para comprender el mundo en general que para comprender mi mundo en particular. La representación política, que es la base de nuestros modelos democráticos, como el sistema representativo que tenemos en España, desde luego está conectado con la representación en general, y en ese sentido también con la representación escénica, con lo que podría ser la representación teatral, con lo que tiene de ficción, que no siempre tiene por qué ser visto desde un punto de vista negativo, la palabra ficción, la representación es una ficción jurídico-política. Entonces hay mucho de representación, pero por desgracia, en mi opinión, de muy mala representación escénica. Yo creo que hoy en día hay muy pocos ejemplos en nuestro país, pero no solo en nuestro país, de un verdadero uso correcto del lenguaje en el ámbito político. Y sin embargo estamos asistiendo cada vez más a lo contrario, a malos ejemplos. Y yo creo que eso es un tema muy importante, sobre el que no se llama la atención lo suficiente. Es decir, el lenguaje, la perversión del lenguaje, la utilización del lenguaje, al final lo que está haciendo es pervertir, utilizar y cambiar también nuestra forma de pensar, porque necesitamos el lenguaje para pensar, pensamos en términos de lenguaje. Y al final lo que está dando lugar también, poco a poco, es a que seamos peores ciudadanos, si no nos damos cuenta de esto y si no estamos alerta de los mensajes. Hay un libro magnífico, es el libro típico que se pone siempre como ejemplo de esto, de un filólogo judío que en la Alemania nazi, Víctor Klemperer, escribió un diario sobre cómo el régimen nazi utilizaba el lenguaje para pervertir y cambiar la forma de pensar de la sociedad. Entonces decía que eso no se hacía a través de las grandes arengas y los grandes discursos de Hitler o de Goebbels, ante lo cual puedes poner ya una barrera de protección cuando vas a escuchar eso, sino que se producía en el día a día, en los pequeños modismos, en los pequeños cambios y fórmulas en el lenguaje que se iban produciendo poco a poco. Y eso como la lluvia fina iba calando en la forma de pensar de los ciudadanos y al final cambiaba, sin darte cuenta, la forma de pensar. Ese es el gran triunfo por centrarnos en nuestro país, incluso en poesía española actual, en la que el culturalismo no está en absoluto reñido con el realismo, sino que se retroalimentan y conviven en muy buena armonía. Pues podemos pensar en Luis Alberto de Cuenca, en Luis Antonio de Villena, en mil ejemplos. Muchas veces las etiquetas están para destruirlas. Para mí toda poesía es realista, toda poesía es también, por citar otra gran etiqueta, poesía de la experiencia, porque nace de toda experiencia de uno mismo, de la experiencia personal, de la experiencia del lector. Lo más positivo que ha hecho la humanidad y lo que nos ha permitido llegar hasta donde estamos son todo ficciones, cosas que hemos convenido entre todos, que nos vamos a creer para poder seguir adelante y no matarnos los unos a los otros, y construcciones culturales. Las élites existentes, políticas, económicas, etc. Bueno, y al final, detrás de las élites políticas, que ese es uno de los problemas de nuestro tiempo, están las élites económico-financieras, que eso ya es un problema. Las élites existentes realmente yo creo que no han logrado trasladar, como me preguntas, a los representados, a los ciudadanos, la idea de que somos los culpables de lo que ha ocurrido. Ojo, también cuando hablábamos antes de participación, de democracia, hablábamos de exigencia, también los ciudadanos tenemos que ser exigentes y admitir que una parte a lo mejor sí que es culpa nuestra. El discurso paternalista de liberarnos absolutamente de toda la culpa, yo tampoco lo comparto. Es cierto que no la gran parte. Y en ese sentido, la parte mayor de la culpa, que no ha sido responsabilidad de los ciudadanos, sino de otras esferas de poder, yo creo que esas otras esferas de poder no han logrado trasladar ese sentimiento de culpabilidad a la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía, parecía que se desprendía un poco de cómo me hacías la pregunta, yo creo que la ciudadanía tampoco estamos tragando con todo. No asumimos todo con naturalidad. Es cierto que luego podemos valorar si hay o no unos niveles de protesta mayores o menores. Bueno, para mí lo cotidiano no solo es posible que sea poético, sino que iría más allá. Para mí es que es lo único poético. Un representante, un buen representante, en mi opinión, sería un representante que se maneja con soltura en la dialéctica parlamentaria, que es brillante en la exposición, que es trabajador, esto es una cosa que parece obvia, pero que es conveniente resaltar. Eso es más difícil cuando los representantes lo son de grupos mayoritarios, por el propio funcionamiento del Parlamento y de los grupos parlamentarios que al final ahoga y asfixia al representante individual, cuantos son grupos numerosos. Pero incluso en esos casos es bueno que sean trabajadores, que presenten iniciativas, que se note que esas personas están allí, que no están simplemente calentando el escaño, como ocurre en muchas ocasiones. Creo que la emoción en poesía es importante, pero que en poesía hay que controlar también la emoción. Es decir, un poema tiene que emocionar, pero una emoción controlada, una emoción dentro de unos límites para que ese poema pueda seguir siendo un buen poema. Si la emoción se desborda, es otra cosa. Si la emoción se desborda, es a lo mejor una canción. La relación con los votantes, desde luego, es uno de los puntos que se puede y que se debería mejorar bastante en nuestros actuales modelos representativos. Yo creo que hoy por hoy las posibilidades técnicas que tenemos a nuestro alcance, Internet fundamentalmente, permite, y yo creo que casi debería obligar, a que los representantes tuvieran un contacto más cercano con los ciudadanos. También nos debería obligar a los ciudadanos a ser más exigentes y a demandar ese mayor nivel de compromiso a nuestros representantes. Y desde luego yo creo que caminamos hacia allí. Un poema de amor creo que tiene que tratar de evitar decir las cosas que normalmente todos pensaríamos que tiene que decir un poema de amor. Me preguntas por la última reforma de la Constitución, por el artículo 135, la prioridad en el pago de la deuda. Bueno, sí, yo personalmente estuve y estoy en contra de esa reforma de la Constitución. Yo creo que eso limita de manera enorme el poder llevar a cabo determinadas políticas y, como otra versión de lo mismo, encauza ya por un camino predeterminado, con una clara impronta e ideología política, desde el propio texto constitucional. Es decir, que un partido gane unas elecciones y lleve a cabo esa política es algo completamente distinto y que me parece perfecto si ha ganado esas elecciones. Pero que desde el texto constitucional se marque ese camino me parece un error grave. Un poema de amor tiene que decir menos, probablemente, de lo que no tiene que decir, de lo que tiene que callar. Tiene que decir cosas que en principio no emocionen, pero dichas de una forma que pueda emocionar y hacer ver que allí hay amor. Desde luego, hablar de los medios tecnológicos no invalida el medio tradicional, el contacto físico, el que un representante acuda los días que no está, hablo, por ejemplo, de las Cortes Generales, los días que no está en el Parlamento, en Madrid, acuda a su circunscripción. Cuando se habla del derecho a la vivienda, por ejemplo, en la Constitución, se omite que ese derecho a la vivienda está incluido en lo que se llama los principios rectores de la política económica y social. Es decir, que no es un derecho directamente defendible y alegable por parte de los ciudadanos, no hablamos solo de la vivienda, sino que podemos hablar del derecho al medio ambiente y de otros derechos que hay ahí recogidos, sino que debe inspirar la política de los poderes públicos. Es decir, los poderes públicos lo que tienen que hacer es llevar a cabo políticas que favorezcan que efectivamente se cumpla ese mandato del derecho a la vivienda. Es cierto que la democracia clásica ateniense como democracia directa ha sido siempre vista como un mito. Eso es una cosa que a mí me interesa también desterrar, esa visión de la democracia representativa como un mal menor, como algo que tenemos porque no podemos tener otra cosa mejor que se diga o no, es esa idea de la democracia directa que nos remite a las antiguas polis. Bien, yo creo que habría que defender la idea de que la democracia representativa no es un mal menor, no es el peor de los sistemas, como suele decirse, sino que tendríamos que empezar a creernos que puede ser el mejor y que esas deficiencias que tenemos habría que corregirlas, que es desde luego positivo introducir mecanismos de participación más directa de los ciudadanos, yo los defiendo mucho, pero dentro de un ámbito representativo que permita precisamente ese debate, esa deliberación y que esté en diálogo, esas dos visiones, la democracia representativa y la democracia directa. Pero como te decía, la democracia directa ateniense ha sido vista como un mito por eso, porque allí no se dice que las mujeres no participaban, no se dice que los metecos que eran los extranjeros residentes en la ciudad no participaban, no se dice que los esclavos no participaban, bueno, no se dice que había esclavos, y la esclavitud evidentemente choca con nuestra idea de la democracia, allí había una esclavitud que era efectivamente la que sostenía toda esa forma democrática. También un imperio militar, guerrero militar, también era lo que sostenía esa democracia en teoría tan pura y tan limpia. Luego, aparte, había muchos ciudadanos que no eran esclavos, pero que por sus condiciones económicas no podían permitirse estar todo el día por sus circunstancias sociales en la asamblea deliberando, con lo cual los más poderosos económica y socialmente les pagaban también para actuar en su nombre en esas asambleas. Es decir, al final eran muy pocos y muy escogidos los que estaban participando de esa forma de democracia. Y rebuscando en nuestra historia constitucional, nuestro primer texto, la Constitución de 1812, hablaba de que la finalidad del gobierno era procurar la felicidad de la nación, que es una cosa maravillosa y que hoy nos puede parecer un poco naif o infantil, pero que en absoluto lo es. Bueno, decir tanto como que las mayorías absolutas son una malformación de la democracia sería algo muy arriesgado. Vamos a ver, a la hora de hablar de la creación de una mayoría absoluta hay muchos elementos. Hay desde luego un sistema electoral, hay un sistema de partidos, pero hay también, no lo olvidemos, una voluntad legítima de los ciudadanos. Es decir, esa voluntad que desde luego ha pasado por ese filtro del sistema electoral que acaba dando una representación parlamentaria concreta, pero esa voluntad que es el origen de esa mayoría absoluta es democrática también, evidentemente, el hecho de que los ciudadanos hayan acudido a las urnas y hayan manifestado su preferencia, que de allí pueden hacer una mayoría absoluta. Por lo tanto, es una de esas... Hay un libro muy interesante de un filósofo italiano de Pablo Flores de Arcais que se llama Democracia, con signos de exclamación, casi como una demanda, en el que en un capítulo habla de las aporías de la democracia, de las paradojas sin salida de la democracia y se hace un poco referencia a esta cuestión. Las mayorías absolutas son evidentemente democráticas porque nacen de una voluntad democrática y libremente expresada en las urnas, pero es cierto que por otra parte pueden producir disfunciones en la organización y en el funcionamiento adecuado del sistema. Entonces, esa idea de la felicidad política, lejos de ser una tontería y una cosa infantil es una cosa muy importante y habría que recuperar y me parece una cosa poética en ese sentido en un texto constitucional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!